Música Base a equipo alfa Ha llegado la hora de dotar a nuestro nuevo planeta Del suministro de la mejor agua de la galaxia Arrancad las hidrocosechadoras y dejad este mundo seco Recibido presidente Ya habéis oído Activad las cosechadoras y desplegad los equipos de tierra Si alguien se aprieta a esas cosechadoras, ¡dale! El suministro de agua de Pokitaru corría peligro Si Ratchet y Clank no destruían las hidrocosechadoras de Drek Este paraíso tropical acabaría siendo un yermo desértico Muy buenas a todos Nos encontramos en un nuevo vídeo de Ratchet y Clank Y bueno, como podéis ver estamos ya en este planeta Porque están intentando robar todo el agua del planeta Que es el mejor agua que hay en todos los planetas supuestamente Y nada, este es el chico que salió en... El hermano del chico que salió En el infobot Perdón Que me aspen y me sirvan con ensalada una megamofeta Grimm me dijo que era amigo de un Lombax Pero no me lo creí Nunca había visto uno de verdad Debes de ser Ratchet Qué extraño El parecido es... Eh... Asombroso, lo sé Grimm pidió que te ayudáramos con las hidrocosechadoras Si quieres destruir esas cosas Tenemos que mejorar tu nave Y resulta que el mejor experto de la galaxia está aquí por una convención de cómics Ven, te llevaré con él Pues nada, una mejora de nave gratuita Así by the face Me parece bien Vale Vale Tenemos que ir Uy, ¿eso dónde está? Uy, ya empezamos otra vez con estos bichos Mierda Vale Vale, tiramos de... para que baile Esta arma la verdad es que quita muchísima vida Vale, está muertísimo ya Perfecto, muertísimo Sí, claro que sí Claro que sí ¿Qué hace este? Ah, bueno, está disparando esto Vale Me cago en la leche Antes de que aparecieran estas hidrocosechadoras y lo arruinaran todo Vamos a sacar a... al señor Zurbot No, Zur... Madre, no me acuerdo ni el nombre del robot este ZURKON, ZURKON, vale Solo quiere mataros Oh shit Podría haber entrado ahí Me cago en la leche Es aquí, supongo, ¿no? Vale A ver si lo voy a liar Uh, que me caigo A mí me va más la pesca que la lucha Entendedme Vale Fuera, fuera, fuera Vale, estos están ya acabados Perfecto Tarjetita al canto Me viene genial Cogemos todas las turquecitas Todo esto Y hay... Oh, esto me parece que es lo que creo que es A ver, espérate, espérate, espérate Esto lo quiero coger porque me parece que son las... Los cristales estos para... No, no llego No, no llego, no sé Pues nada, vamos a continuar Hay que proteger al hombre este Con nuestra super llave inglesa Vale, viene otro de estos gordos Y... ¿Le hemos matado? No, no le hemos matado Ahora sí Vale Uh, que susto me ha dado la nave, por favor Vamos a ver cómo bailan los bichos estos Vaya tiempos Tío A ver, que no me dispare Porque esto me hace un montón de daño, tío Uh, shit Mejor buscamos nanotech Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Son complicados los bichos estos grandes, eh Son muy resistentes Te quitan mucha vida Hay muchas suercas Pero no me apetecerá por ellas Están muy lejos Y a ver Fíjate ¿Qué tal le va ahora al viejo? Que todavía nos chocamos Así, ¿sabes? No he sabido mucho de él Desde que vinimos aquí Desde la galaxia Polaris Tiene un garaje, ¿no? Sí, en Belding Es pequeño, pero mola Hacemos conversiones de flotación Cepillado protónico Cosas así Y ahora eres un ranger galáctico Grimm estará orgulloso Por supuesto Pues no lo sé Tenía que ayudarlo con unos cepillados protónicos Pero me tuve que ir pitando Espero que no esté muy cabreado conmigo Ah, estará bien Estás protegiendo a la galaxia Que son unos cepillados protónicos Vale Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Aquí Malditos peces Tenía que estar la opción De poder cocinar Para comerse o algo así Estos son como los peces globos A ver, vale Hemos llegado Vale Digo yo, ¿no? Sí, sí, sí Hemos llegado Vamos a tener que destruir En algún momento Todas esas naves Genial El puente está afuera Esos Black empiezan a fastidiarme el viaje Venga, que ya te lo abro yo Si es que te cabreas por todo, por favor Gracias Venga Ya no está lejos A ver Yo voy abriendo Haciendo paso Abriendo el paso Contra Contra los malos Qué pena No llegaremos hasta mi amigo Si no limpiamos esto De tropas de tierra Vamos, vamos, vamos Vamos Aquí hay más cajitas Con más munición Que es lo que necesito ahora mismo Luego por ahí algo Vale, están disparando ahí Pero yo no sé si voy Yo no creo Yo no voy a llegar hasta allí Como yo ¿Esto se abre? No, no se abre Ah, vale, vale Que está eso de ahí Vale, 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 vale Y boom Queda otro Ahí estamos Perfecto ¿Qué suena? Porque suena en plan Abrimos el puente este Para que pase nuestro amiguito Y dice que ya queda poco A ver si No, no hace falta que lo jures No hace falta que lo jures Porque joder Venga Vamos a ayudar a los peces estos Muere, muere ya Joder Otro de estos no Por favor Bueno, joder Este arma ha quitado un huevo Chaval La madre Que me parió No, otro más No Me cago en la leche Más bichos de estos Vamos, vamos, vamos Joder Es que he quitado un huevo Chaval No, no Si ya está muerto Madre mía El bicho este Es que más Mira Estoy probando ahora ¿Vale? O sea Es que das a uno Y con la onda expansiva Te cargas a tres más ¿Sabes? ¿Dónde está el hombre este, tú? ¿Cuál es la contraseña? Vamos No me hagas decirlo Tú mismo Tengo aquí la antología completa De Lexi Orión Y puedo cantar la canción Por canción Saludad a Vigal El conquistador Sí, eh La gloria de su hechicero De nivel 20 Brilla más Que la cuarta estrella De Julius Mayor Vale, pues nada Ya hemos entrado Ya estamos aquí Uy, pues este es el que Este ya le conocemos Pequeña es la galaxia ¿Qué tal le va a Cora? Está bien Oye Venimos a destruir hidro cosechadoras ¿Podrías ayudarnos a mejorar las armas de a bordo? Un gusto ayudar a los rangers galácticos ¿Qué tal un kit de tesla trozadores? Usa electroemisores polarizados para aumentar la propulsión un 128 Eh, justo, eh 128,7 Oh, ahora volver No, por favor No habrá algún modo directo Seguramente Espero Porque como Uff Sí, sí Esto va directo Seguro Empiezo a cansarme de estos, Blark ¿Sabes que aparecieron justo cuando iba a participar en una charla sobre los fallos de las holopelículas basadas en TVOs? Estaban todos los blogueros importantes Yo, Stuart Zurgo, Obsidia, Van Smooth ¿Van Smooth estuvo ahí? ¿De verdad? Ah, la adoro Lo odio todo No hay holopelícula, juego o producto online que ella no haya triturado en la sección de comentarios Hace falta auténtica habilidad para eso La verdad es que Ya lo he dicho varias veces Pero me está encantando el juego Lo único que Eh En breve sale el Uncharted 4 Que espero publicar todo esto antes de que salga el Uncharted 4 Eh Es lo que tengo pensado, ¿vale? Eh Publicar todo esto antes de que salga el Uncharted 4 Porque sale el 10 de mayo Y no queda nada, básicamente Entonces Eh Muchísimas ganas ya de que salga el Uncharted Tengo muchísimas ganas Pero es que este juego me está encantando O sea Aquí estamos Muy bien Abramos el capó Y a ver ese sistema de armas Reinstalando software de armamento Reiniciando Hecho Detectado kit de tesla trozador Buena caza Pues nada Estamos aquí con el El nuevo kit Y lo que decía No se me está haciendo perdón para nada Larga la espera del Uncharted 4 Porque este juego La verdad es que Está haciendo que Que me divierta tanto Que ni piense en el Uncharted 4 O sea Ahora mismo me dices Queda un año Y ahora mismo me da igual Luego acabo el juego Y digo Joder Queda un año ¿Sabes? O lo que sea O nueve Diez meses O once meses ¿Sabes? Pero vamos Eh Espérate Espérate que todavía me caigo Vale Vale Perfecto Vamos No He fallado Ah no 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 He fallado Vale Esto es como lo de la ametralladora Del anterior capítulo Que necesitabas matar a los cazos pequeños Para que te den misiles Básicamente Vale A ver Ese de ahí Vamos Otro más Lo malo es que cuando disparas Que la ametralladora Esta La ametralleta Eh El caza no gira una mierda A ver ¿Dónde están los bichos estos? Vamos a dar la vuelta A ver Ahí Uy Para que me equivoco Botón Vale Queda Vale Queda Un Malo de estos Una cosechadora De estas Vamos 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 Uy Está sonando como música de fiesta Aquí Como me lo estoy imaginando Vale Queda uno Y vale Le quedan solo tres Ese ya está muertísimo Vale Perfecto Acabadísimo ya Acabadísimo Pues nada chicos Perfecto Hemos acabado ya con las Cosechadoras Que están quitando El agua al planeta El mejor agua De la galaxia El arrache saltará Y pondrá la cara Que pone siempre ahí Ahí estamos Esa mirada sexy Ha sido increíble Oye Si necesitáis más mejoras Aquí estoy ¿Qué tal un nuevo aviopack? Anoche mismo descargué Los holoplanos Y son increíbles Sin duda Parece útil Recalibrando puerto De avión Eh pues genial Actualizando El software Actualizando Y sigue Actualizando Y Presto Presto Ya está listo Técnicamente Necesitáis una licencia De clase B Para operar Estas bellezas Pero ¿Qué demonios? Sois rangers galácticos Bueno Pues vamos a probarlo A ver Que tal se da Anda mola Mola la verdad Es más Directo Que el otro Pero bueno Vamos a rellenar munición Y mejorar armas Que podemos mejorar armas Y Las que voy a mejorar son Eh A ver Alguna que esté Poco desarrollada Como esta Por ese te puedo hacer Un buen precio Eh No Vamos a poner solo dos Y vamos a mejorar La munición Esta Y Pues nada Vamos a mejorar La cadencia de disparo También Y ya está Vamos a ver Que misines nos quedan Vale Acaba con los Ameboides En la estación De bombeo Y encuentro un modo De llegar a la parte superior De la catarata Bueno Pues Vamos a intentar Por lo menos Una de las dos misiones A ver Para donde Donde está la catarata Vale No veis Esta zona está entera Sin Sin investigar Aquí va a haber Va a haber algo seguro Un tornillo de oro O algo de eso Y nada Vamos a hacer Lo de la catarata Que me parece Que es A priori Más Que manivela Yo no puedo manejar esto ¿Qué? ¿Qué va? Vale Vale No hace falta Vale No me ahogo En el agua Yo pensaba que sí No sé por qué Venga Explota Cojo todo esto Y yo creo que por aquí Puedo subir Porque son como escaleras ¿No? Vale Sí Perfecto Vida Que no sé si me falta No No parece Vale Esto es lo que necesitaba Para lo de antes Seguramente Oh yes Sí Perfecto Pues nada Dos cristalitos Que me vienen La verdad es que Súper bien Y la catarata Es esa de allí Vale Yo me pregunto ¿Y cómo narices Se sube hasta ahí arriba? No La catarata No es esa de allí La catarata Es esta de aquí Vale Debe haber algo Por ahí Que nos permita Subir por este lado Digo yo Uf No tiene pinta ¿Eh? Vale Espero que no haya Muchos bichos Vale Pero ostras Chaval Vale Pensaba que era tanto Como lo había visto Tan gordo Digo Madre Me va a dar Muchísimos Cristales Pero no Sigo sin saber Cómo narices Llegar a A la catarata A lo mejor Por aquí Hay algo Vamos a investigar No parece que haya nada La verdad Vale Yo creo que sí Que se tiene que ir Por aquí Seguramente Como un bicho De estos Que no Además No le puedo atacar No 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 hay nada Por donde subir Vale Es que aquí Hay bichos Oh Espérate Vale Ya sé cómo subir Vale 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 Subimos Que no me quiero ahogar Y cogemos todo Madre mía Vale Vamos a entrar por aquí A ver qué hay Yo creo que me estoy acercando Bastante A una posible Entrada Vale Perfecto Hasta es donde quería subir yo Hemos encontrado ya el modo de Uy que me ataca el bicho este De los cojones Hemos encontrado ya el modo de De subir aquí A la cima Porque ya es solo Tirar Y ya está Vale Genial Muy cerrach Genial Vale Vale pues Vale Mierda Perfecto Ay me ha mordido El maldito pez este Guay Pues nada Ya estamos Llegando Ay la leche Cuántos peces De estos Están muertos Están muertos Perfecto Obviamente Los que están enfrentando A mí Una tontería Esa parte Continuamos por aquí Que ya estamos arriba ¿No? Es esto Bueno No me hace falta Que susto me ha dado Tú Vale Además está Está mejorado Este arma Así que ya Vale Está muerto Pues nada Hemos encontrado ya El modo de Oh Perfecto Tornillo de oro Si señor Genial Pues ya está Hecho Lo de la Same Lo de la Same Lo voy a hacer Sin grabar Porque Esto va a ser Como lo de los cerebros De un capítulo anterior Que es recorrerse Todo el mapa Todo el mapa Y eso lleva bastante tiempo Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Marítate arriba Like y suscribiros al canal Y nos vemos en otro vídeo Adiós